Bueno, este, mira, Don Lino me pegó una llamadita, ¿será que puede venir Bradita? Está bueno, le dije yo, vamos a venir aquí con él, pero antes que pasemos con Don Lino para ver qué es lo que él quiere, quiero decirle a Zóculo que a mí me han enviado mensajes. ¿Eso parte de mí? Más, más después, más... Dale, dale. Antes, ¿él cómo se pone esta playera? Me gusta. No voy a decir qué es. Pero yo lo que le quiero decir a Gelson es que esta playera tiene un significado. Tiene su contenido. Porque si no, la gente ya me va a empezar a mandar a mí mensajes. Arcoíris, ¿no? ¿Eso tiene colores? Arcoíris, ¿le van a dejar los ojos? Sí, ¿cómo se le dice eso? La versión arcoíris. Sí, ya sabes, del clóset va, entonces es LGB, no sé qué diabos. Vaya, entonces, entonces, como la gente está diciendo con la llegada del lobo, van a ver muchos que van a salir del clóset. ¿Empezando a comer? No, yo, yo soy hombre. Así dice. ¿Qué es lo que yo voy a usar? Así decían, vamos a ver. 100% Orejas de chucho. Ahora, si no quieren que use eso, pues que me manden el ropa a ellos. ¿Qué es lo que yo voy a usar? ¿Qué yo voy a usar? ¿Cómo? ¿Vaya le pedí una huevea de lobo? Oye. Como que chicharrón se está rompiendo. Dolino Buenos días, Dolino Buenos días Qué rico huele, me gustan los dos Pues me mandé a llamar porque quiero hablar con todos los grupos ¿Qué pasó? Porque con eso de este varón ¿Qué tengo yo? El lobo, pasa adelante el lobo ¿Qué? Con usted porque, mire, bueno ¿Pero qué? ¿Cómo usted dice? Con usted quiero hablar porque yo a través de lo poquito que sé va a este... ¿El brujo qué? No, hombre Lo quiero convertir en un hombre macho ¿Y qué quiere que le ponga flores? Como él, pues, que es hombre Así lo quiere poner a usted Pero si usted quiere yo lo desahumo Yo le voy a probar Si me convierto más lesbianas No, o sea, Dolino Usted lo quiere convertir en hombre a este, Lobo Sí, Lobo Convertir en hombre porque Ya no es ronron Ya calentó Por que ya no sea ronron Ronron, ni que tuviera alas para volar ¿Por qué eso? Vas a volar para la noche ¿Cómo me pongo si ni me dice? Volteate Ahí No, hombre, ahí quédese Y él sabe lo que va a hacer ahí Va a hacer lo que quede ¿Qué te sientes? Porque no me vaya a quemar los pelos Esto Ay, conmigo, no deje de deshueca a usted ¿Por qué no me estoy aplanquida? Ay, no, Lobo Es que mire, Lobo Sí Es que eso yo no me estoy perfecto, hombre Me está rayando la cara Voltease para allá Voltease para allá Y que mi papá fuera usted No, no le cubran, usted está que Así Así como dice el chamán Eso más bien me está sacando del proceso A ti le gusta que le haga Conviertas, pero don Lino tiene que decir Conviertas, conviertas Conviertas Ya, don Lino Por hombres quiero Hombre ¿Y qué quieren que le haga? Tienen que ser hombres Porque si no Hablan otros ahí Que de repente No van a creer las otras Van a aparecer No se contagie ellos Ellos porque tal vez Son colapados No quieren salir del closet No, 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 no Chapa Ah, don Lino no está bueno Por un lado va a también No va a funcionar ¿A que le haga? Le va a desahumar Y eso que es, don Lino Mira que está ahumando Espera, espere ¿Qué falta de esto? ¿Eso que es? ¿Eso es parte del remedio? Don Lino, hombre Deje de echarme babosar Para exparte Ay, en el mero En asterisco Para que no pida a hombre Ah, bueno Es cierto Ay, cómo se hace el lobo ¿Usted considera que sí Lo va a convertir, don Lino? En macho alfa Sí Eso, don Lino, no Creo que me convierta Más bien, lo está poniendo 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 ¿Por qué es usted? ¿Ya ha hecho trabajos así? ¿Pero qué? Don Lino, y mire cómo va Él, cómo se llama Hay problema Hay problema Hay problema Tiene hoyo Su oreja Tiene muy grande el hoyo ya Tiene muy grande el hoyo ya Tiene muy grande el hoyo ya ¿Tú vas a la meta a saber? Miren Sí, tiene su contenido El puro tiene su contenido Yo no tengo Sí, el puro tiene su contenido Ay, no, como él puede Por dentro Tiene que cuidar Porque puede enfermar ¿Enfermarme de qué? ¿Me voy a enfermar ya? ¿De tanto comer paloma o qué? ¿Sí es rico? Muchas palomas ¿Y vos qué? Pero mire cómo va a hacer el hoyo Ahí déjelo O sea, ahorita aquí para allá Está bien Pero a lo largo tiempo Se va a enfermar A lo largo tiempo Va a tener el hoyo negro Dice Buah, nada, formalidad, bro Y eso no cura, hombre Don Lino Ya no me toque No quiere que lo cure entonces Es que eso no es curación Eso ya es nación 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 Yo quiero que sea profundo Hombre, formal Que no sea ronroncito Ahí Dígame si soy ronron Bueno, para el cielo Para el infierno puede volar Ah, pues allá le entarto la estaca Que ya sale allá No me voy al revés Que se la entartan ¿Cómo me va a entartar la estaca? Pero yo no digo que ni reza No es brujo bueno Entonces no sirve Es que es el secreto Ajá El secreto Me va a quemar Por allá le voy a tirar ese puro Hombre, déjese Déjese de avanzar Usted sabe que está trabajando El muchacho Usted, usted es longe ¿Y cómo le hago? Don Lino, pero ¿qué le ve usted a él? O sea, usted su energía ¿Hay problema o no hay problema? Sí, hay problema Porque este Más después va a tener un gran problema Sí Y va a salir en el camino Como viene de lejos Para los pendejos Lobo, pero mirá para acá Ahí está ¿Y qué quiere? Chupado Ay, yo chupé el hombre Chupé Está amargo ¿Y qué crees? ¿Qué crees que sea una paleta Para que esté dulce? Jálele, jálele, jálele Chúpalo 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 Jálele, jálele Eros, me está mamando ¿Qué crees que está mojando? Don Lino malo va a convertir usted No, es que es el secreto Usted tiene que volver hombre Así como el trabajo que le está haciendo al Lino Así pidieron Bárrala bien, agarrae Eso Hasta los cachetes Cállate pues vos Cuando le mamás la paloma Al mundo no decís nada Zorra Sos Cita el montón Vos Así don Lino Sí Ay, yegua Qué valor Ay, no, porque tarde Aquí vos no me estás joven Qué feo No, no, porque tarde No, porque no pillan O calla No, no, no No, no No, no No, no Bueno, ya Ahí me va a contar si no se va a Va a convertir el puro hombre ah este es precioso, ya le van a gustar a las mujeres las palomas me gustan las suyas, me voy a ir de remolque jajaja el carro de verdad para el lugar de convertirlos mas bien se esta declarando mas, a usted se le esta declarando bien Dolina? no no Dolina y que pasaría si eso esta bien? no pero si esta muy fuerte no 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 ya no lo quiere? no porque no es paloma gerson dale la suya dale la suya no que me esta convirtiendo a usted lo esta trabajando yo no que amargo esto ahi esta no fregue eso hombre y que tiene? bueno fregue si esta sudando esta no voy a ver aqui el celo porque no me mides atrás estoy sudando jajaja ya que todo te andas viendo no pecho de miedo pues que va a ser 100% macho macho y usted que habla? mire la playera que carga esa significa mucho ve? que anda de lavanda tambien solo que no quiera salir del closet es arco iris arco iris abajo tengo un arco iris tambien pero toma esa playera si le gusta va? gerson? ah? toma esa playera la que le gusta va? pues si pásese pásese 3 veces para allá y 3 veces para allá para allá? si 1 2 3 3 4 3 4 4 4 5 8 9 9 10 10 10 10 11 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 15 15 18 18 20 19 19 Mira qué rato, un buen culo. Ay, de verdad. Para rasgar la cara. Pateó el lobo. Porque a mí no me agradece nada. ¿Entró el juego? Sí, me salió mal del clote de lo que anda haciendo un linch. Está la cabeza, me dolió usted. Pero el lobo es para los jugadores. Pero está un tío. Sí, eso no existe. No, no crea pues. No creo. Sí, yo no creo. Usted porque tal vez... Yo por hacer... Pasa que el lobo no tiene fe. Por eso no se le hace. ¿Vos si tenés fe? Tienes que tener fe para que se le haga lo que uno quiere. Vayan a ver lo que no sabes, tonta. No me gusta que andes así con los muchachos porque... De repente va a estar el... El cuate así también. Con chonguitos ahí. Con chonguitos ahí. Por un lado tienes la paloma, vos. Ah, mala mierda. Tengo recta, vos. Mmm. Que se notara. Métételo y ven. Ay. 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 Vamos a... ¿Por qué no te metes al... Eso no es juguete. Donino, va que eso no es juguete, va. Eso no es juguete. Y que me va a castigar. Ajá. Sí. Yo no lo voy a castigar, no. La paloma si me castiga. Sin hechos. Porque esto que hizo aquí tiene su contenido. No creen. Pero por su culpa entonces, por su culpa. Porque yo no creo en nuestras babosas. Yo por tratar la manera de hacer el diemba. No quiere, pues no quiere. Usted le iba a convertir hombre, don Leo. Sí. Ajá. ¿Cómo le andas robando los huevos? ¿Qué es todo hombre? Mira, te vas agotando. Pues sí. Escúchame. Escúchame. Uy, rico. Es miedo. Frente a este demonio. Miren el lindo que están en la piso. Ahí están los demonios, eh. Yo no creo en una babosa. Deja de estar haciendo mierda. ¿Quién entonces? Váyanse a la mierda. Váyanse a la mierda. Váyanse a la mierda. Váyanse a la mierda. Voy, cóbrale. Aquí le voy a bailar, mis abuelinos. Mira ese. Mira, pues. Mira, pues. Miren Poblino. Que agarre el palo y lo desahogo. Así, ahí ve. Ahí mismo le puede. No hay humo. No, pero solo así. Bailale. Que le queden ardiendo las nalgas donde le pegan. Uy, yes papi. Ay, qué chingarón. ¿Por qué no me pega con la paloma? Gerson. Yo no, yo paso. Es que estoy hablando con usted. No, yo paso. Es amigo, pero yo no. Tenga cuidado, se va a volver moscos. ¿Moscos de qué? ¿Y de esos es malo? Los que siguen a las mujeres. Mire eso, don Lino, es malo. No se me acerque, por favor. ¿Y qué tiene? Ni que tuviera espinas entre las palomas. No se acerque. No se acerque. No se acerque. ¡Gracias!